Hoy es viernes desde enero del 2014 y son las seis y media de la tarde. Repasamos los países y las nacionalidades. Primero dejo tiempo para averiguar si conocemos la bandera. Y a continuación, leo como puedo. La Belgique. La Belgique. Un país femenino. Los países tienen. Femenino, masculino. Pueden ser plurales o pueden carecer de artículo. El que carezcan de artículo va a suceder como en Cuba o como en Israel. Son unas excepciones, unas cuantas excepciones. Pero dependiendo de si son femeninos o masculinos o masculinos. un país... plurales. Cuando respondamos a la pregunta... y eso y ne yo soy nacida retiramos ese artículo y vamos a aplicar un AN escrito en AN como una vocal nasal en el caso de los femeninos o en el caso de los masculinos y o también en el caso de los plurales pero si hacemos ligasón vamos a pronunciar una Z detrás y otra de las cosas que había que que recordar a este respecto es que las nacionalidades cuando llevan delante un artículo un determinante entonces vamos a tener que escribirlas con mayúscula por ejemplo sean espanol eso se escribe es español con mayúscula pero si decimos il espanol entonces no la belgique la nacionalidad belge belge y tanto en masculino como en femenino yo lo que he hecho es agrupar las banderas tal como yo creo que que nos evitan confusiones la elmaña la elmaña aquí lo que vemos es la contracción del artículo con el nombre que es un nombre propio porque empieza por vocal es este el caso la elmaña y la nacionalidad alemán 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 ¿estas que serán las colonas de Hércules? me imagino que sí la España la España español 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 la España español la skin la king la xing chinoa chinoa chinoas 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 la xing chinoa chinoas La diferencia en lo que vamos a fijarnos es que en la terminación caín, caín, no hay una duplicación de la N y el paradigma podría ser perfectamente en Marruecos, en este caso. Pero cuando lleguemos a Canadá vamos a observar que este final cambia y va a variar y va a ser caín, ceín, ceín y entonces en ese caso sí va a haber una duplicación de la N, pero para evitar, nos cuenta el profesor, el encontrarnos con, bueno nosotros no, cualquiera, ellos mismos, los francófonos, con una E muda, que es la E, que es la E con la que decimos L'Humaroc, L'Humaroc, la E del artículo, unidad al país. La Turquía, la Turquía, la Turquía. TIRK, TIRK, TIRK La Suisse La Suisse 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 Y el caso de esta bandera Que será el caso contrario El de la Curroja Es porque el hombre El hombre que la crea Es suizo La Suisse Suisse LUTRICH LUTRICH OTRICHIAN 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 LUTRICHIAN LUTRICHIAN Canadien, 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 Canadien. Aquí es donde sucede. La terminación IEM duplica esa N, Canadien. La terminación IEM duplica esa N, Canadien, 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 Canadien. Le Pérou. Le Pérou. Pérubien. 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 Le Danmark. Le Danmark. Le Danmark. Danua. Danua. Danuas. 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 La Polonia. La Polonia. La Polonia. 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 El Japon. El Japon. Los bodos. Este es un japonés. Este es un japonés. Este es un japonés. La Inglaterra. La Inglaterra. pero a nosotros no se han escrito la grande británia la grande británia angli 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 angles 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 lustralis 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 Australien, 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 Australien. Australien, 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 Austral Escalien, 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 Escalien Esta es auténtica, a mí me encanta Lafenlande, 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 Lafenlande Lafis, 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 Perdón, Lafis Volvemos a empezar, bandera trans Lafis, Lafis, Lafis lafis, 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 Lafis Le Shili, le Shili, le Shili. La France, la France, la France. La Russie, la Russie, la Russie. La Russie, la Russie. Holand, Holand, Holandes. Este apóstrofe en la fonética colocado delante de la O abierta significa una H espirada. Holand, Holand, Holandes, Holandes. Y en vez de Lipiva, podríamos decir La Holand, La Holand. Y los holandeses, con artículo, son sin ligazón. Le Holand, Le Holand, Le Holand. Es un poco más turquesa, ese azul. Pero sí, son, parecen aparentemente idénticas. Le Luxembourg, Le Luxembourg, Le Luxembourg. Ah, es que lo he escrito mal, lo he escrito mal. Claro, tengo que corregirlo. Me falta una H espirada. Y los holandeses. Lo He usado mal, ¿qué es lo que te he escrito mal? Luxembourgoas. Luxembourgoas. ¿Lo Luxembourgoas? Luxembourgoas. Luxembourgoas. ahí veo en la esquina un copyright la suerte la suerte la suerte la suerte suéto 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 suétoas suétoas le Brésil le Brésil le Brésil Brésilien Brésilien y este acento se mantiene igual porque es un acento agudo y nos está señalando un final de palabra el Brasil, Brasilian, Brasilian land, land, land andean, 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 andean lich land, lich land, lich land irlande, 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 irlandes, irlandes lich land, irlande, irlandes bueno, este sería un poco más rojo no tan color pino un poco más rojo rojo l'itali, 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 l'itali italian, 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 italian italian, italian l'itali, l'itali, italian, italian El Portugal Portugais Los Estados Unidos Los Estados Unidos Los Estados Unidos American American Y hasta ahí Ahora me toca decir como Wishbone es todo, amigos ¿Dónde voy a buscar a Wishbone para decirlo? Books Boni Boni Books Para estas tiras animadas de ayer y hoy presenta Books Boni El conejo de la suerte El brazo del conejo Lo perdí, lobo Bueno, pero me imagino que si no lo pongo al final No me va a decir lo de eso es todo, amigos Uy, qué fraude, ¿no dice? Esto es todo, amigos Otro, otro Aquí al final a ver si dice algo Demon y demoniado Yo conocí a una tía que se lo decía muy bien Fantasías animadas de ayer y hoy Y no lo dice en ningún momento Lo de Vaya, es todo un dragón Igual es que es la Y lo tengo que buscar en inglés A lo mejor 30 minutos No, no está Booksbone A ver aquí Femenino Masculino Pueden ser Plurales O pueden carecer de artículo El que carezcan de artículo va a suceder como Como en Cuba O como en Israel Son unas excepciones Son unas cuantas excepciones Pero dependiendo Para averiguar Si conocemos la bandera Y a continuación Leo como puedo La Belgique La Belgique Un país femenino Los países tienen Y vamos a aplicar un An Escrito en An Como una vocal nasal En el caso En el caso de los femeninos O En el caso De los masculinos Y O También Hoy es viernes Desde enero Del 2014 Y son las Seis y media De la tarde Repasamos los países Y las nacionalidades Y las nacionalidades Primero dejo tiempo para Desde si son femeninos O masculinos O masculinos Plurales Plurales Cuando respondamos A la pregunta Y eso y ne Yo soy nacida Retiramos ese artículo Retiramos ese artículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!